Don Rafael Vargas, director del Hotel Happy Mouth, un hotel muy bonito y emblemático en Marbella, en pleno paseo marítimo y al lado de Plaza del Mar. Hoy nos encontramos aquí con un motivo muy especial, y es que expone una queridísima amiga nuestra y una gran artista. Nos la presenta el director, el señor Vargas, y nos va a hablar también de, bueno, ya un poquito de las Navidades, que estamos en Puerta, con Portar de Belén y todo aquí. Bueno, buenas tardes, don Rafael, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí estamos, pues dándole nuevamente la bienvenida a nuestra Vernissage, al cóctel de exposición de pintura. Bueno, realmente siempre un placer tener a esta señora y gran artista aquí, que tenemos la exposición permanente aquí en nuestras instalaciones. Y como no, anualmente, pues invitamos a los clientes, amigos, para que aprecien, para que conozcan a esta artista. Y ella personalmente, pues ha presentado hoy, y esta tarde y esta noche, pues sus cuadros que son fabulosos. Y la verdad que mi más enhorabuena, María, nuevamente por los cuadros, y a nosotros nos favorece. Y nos da mucha alegría al restaurante La Terraza, que tenemos aquí en nuestras instalaciones. Realmente tengo que darte enhorabuena, Rafael, porque han quedado fantásticas las instalaciones, desde que la inaugurara y ya la habíamos visitado. Pero realmente que luce muchísimo más cualquier cosa que hagas aquí, ¿no? Como hoy, la exposición. Realmente los espacios son muy bonitos, muy cómodos, para pasear y deleitarnos con las sombras. Correcto. Y eso es lo que quiero transmitir también al pueblo de Marbella. Nosotros, el edificio Happy Mac, tenemos el restaurante La Terraza, que está abierto al público. Es decir, que está abierto al público. Sin ir más lejos, aquí están ya montándoos el dúo arenal, porque recibimos ahora la hermandad de Santa Marta, que damos una cena para 100 personas. Y, en fin, está abierto al público con una carta muy amplia, sobre todo la habilidad nuestra, que es la carne al hósper, que es un carbón vegetal al horno, pescado, noches temáticas. Es decir, que todo el mundo es bienvenido aquí en el restaurante La Terraza, en Happy Mac. Pues vendremos próximamente a degustar esa exquisitese de este gran restaurante. Y, bueno, gracias por darme paso a María Coupé, que vamos a entrevistar a esta artista y querida amiga nuestra también, ¿no, Rafael? Correcto, correcto. María, pues nada, muchas gracias nuevamente por estar aquí y anualmente, como tú bien sabes, celebraremos esta vernisaz contigo aquí. Muchísimas gracias a ti. Ana, pues te cedo la palabra. María, pues de verdad te felicito, porque obras maravillosas también y con estilo diferente. Cada vez que expones, siempre nos sorprende con algo nuevo. Y ahora vemos unos paisajes muy realistas, pero ¿qué mejor que tú que nos defina esta colección? Sí. Yo siempre puedo probar otra cosa y me gusta en el momento. Yo he hecho mi nuevo de Plaza de los Naranjos en Marbella y mi sirenita. Y es un placer hacer aquí en el fantástico restaurante, en el Happy Mac en Marbella, exponer es una... Es alegre para ti. Bueno, ¿cuántos cuadros expones en esta ocasión? Ah, me parecen casi 50, más o menos, sí, así. Ahí tenemos un paisaje muy bonito. ¿Quieres explicarme en qué te has inspirado para pintar este cuadro? Sí. Esto es un oleo, es de Alhambra, los jardines, al lado de Alhambra, ¿cómo se llama? De Granada. Sí, de Granada, ¿no? Es el Camino de los Cipreses, se llama, ¿sí? Bueno, inspirado aquí en Andalucía, que te encanta Andalucía. Sí, a mí me encanta mucho Andalucía. Bueno, ¿cuánto tiempo va a estar expuesto para que las personas que quieran venir a deleitarse, a verlo? ¿Hasta cuándo pueden venir? Yo tengo la exposición permanente aquí en el Apimac y sí, se cambia un poquito, puede ser, pero aquí tenemos siempre la exposición, es permanente. Enhorabuena y a don Rafael, que si quiere, pues, dar un teléfono para consultar al restaurante, ahora, pues, los menús de Navidad, si tienes de empresa, de fin de año. Exactamente, tenemos Nochebuena 24, 25 y 31, pueden requerir, pueden llamar al teléfono 952-829-866 o simplemente pasarse aquí, darse una vuelta aquí por el Apimac, estamos situados aquí en primera línea de playa, en la calle Camilo José Cela, y visitar nuestras instalaciones y encantado le podemos invitar a una copa de cava y que disfrute de las instalaciones, que vean la carta, que estudien la carta y encantado le podemos proporcionar la cena de Navidad 24, 25 y 31. O se inviten, o se pasen en el Café y Mercado, que también todos los días tenemos abierto, de lunes a domingo, desde 8 hasta las 20 horas, aquí en nuestra instalación también. Gracias a los dos. Muchísimas gracias.